Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio titulado Deja que tus enemigos se equivoquen por confiarse en la meta que están usando Bueno, acá simplemente les voy a explicar como juego un poco yo Estoy usando ese hangar que ustedes están viendo, esta es mi cuenta El Mars lo tengo equipado para hacerle counter realmente al Angler Más que todo al Kepri y a cualquier enemigo, así que haga mucho daño de cerca Lanzo la cabeza, un aumento de velocidad y utilizo rompe escudos Para que la cabeza, el hijo haga daño sin problema Ya sabemos que los drones van a cambiar, pero mientras tanto hay que utilizar estas cositas Acá yo me alejo, pierdo la baliza que es algo muy mal Pero estoy jugando dominio y yo sé que puedo recuperar la baliza otra vez Yo me volteo y trato de subirme a esta colina para utilizar el escudo de la colina Pero el Angler se me acercó demasiado Fíjate lo que hago aquí, simplemente dejo que él se confíe lo suficiente Para yo hacerle daño con rompe escudos otra vez ¿Por qué no lancé la cabeza en ese momento? Porque él ya tenía la habilidad desactivada Y aquí la lanzo para yo aumentar la velocidad Él se confía y se lanza otra vez encima mío Y con el apoyo de mis aliados podemos destruir a un Angler Fíjate que el Angler es súper, súper letal de corta distancia Y es algo que te aconsejo No dejes que el Angler se te pegue Porque de una vez vas a tener mal desempeño Yo acá analizo otra vez a mis enemigos Sé que hay una bola allí, un Skyros Y está este amigo desde hace rato campeando Le lanzo la cabeza otra vez Y fíjate, simplemente utilizo rompe escudos Para que la cabeza haga daño durante 7 segundos Sin ningún tipo de problema Nos llevamos esa kill fácil Porque esa cabeza hace como 500k de daño Y con el aumento que tengo del drone Este drone me está aumentando 36% El daño cuando utilizo rompe escudos Para que ustedes más o menos sepan Acá trato de hacerle más daño al Skyros Porque el Skyros se vuelve un dolor Tú sabes dónde Y aparece otro Angler Vuelvo a aplicar lo mismo Dejo que él se confíe y vaya a destruir a mi aliado Porque no tengo nada más que hacer Y utilizo la cabeza Rompe escudos Y le trato de hacer el daño Y fíjate que destruye a mi aliado Entra otra vez en habilidad Y yo sigo retrocediendo Acá me lanzan una nave Para yo frenar Para yo bajar la velocidad Este efecto de la nave que te coloca más lento Pero yo me coloco muy ágilmente Detrás de un edificio Para obligar a mi enemigo A utilizar la habilidad Fíjate que acá Mis aliados lo obligan Y voy a hacer lo mismo Gente Voy a lanzar la cabeza Cuando sé que se queda sin velocidad Para yo tener más velocidad Y poder evitar los ataques De sus armas sónicas Todos sabemos que las armas sónicas Son difíciles de manejar Cuando tu enemigo tiene mucha velocidad Y de esa forma Podemos destruir con un solo Mars Y el soporte del equipo Pudimos destruir a dos anglers Y mantenemos el control Sí El control de este lado del mapa Los enemigos estaban posicionando Algunos campers Entonces yo dije Bueno Mi segundo robot Va a ser algo Que aguante más daño Porque este Harpy Sí El Seraph Que veo por allá Por allá Hay otro Kepri también Que venía hacia acá Con armas que se doblan Estaba un Fafnir Estaban muchos enemigos De ese lado Así que mi segunda opción Es un Kepriniano Este Kepriniano Está muy bien Está muy bien Hecho Porque lo tengo con las armas Que son edición especial Y ya saben que estas armas Están haciendo un poquito más de daño Interesante ese cambio En las armas Porque así como que Te ves más motivado Usarlas Y lo mismo Estoy usando el drone Este drone Que se llama Patron Porque me da sigilo Cada vez que el enemigo Me aplica el efecto Blink Que es el efecto Que te ciega Yo lo saqué Porque presumí Que quizás quedaban Algunos que otros Con el Angler O dije Bueno Fíjate allá Están los titanes Con estas armas Y yo dije Bueno Voy a tratar de evitar Que me hagan tanto daño Gente Sí Es cuestión de dejar Que tu equipo Enemigo Se confíe Y tú puedas aprovechar Eso A tu favor Yo acá dejo Que este titán Me persiga Le hago focus Al Fafnir Cada vez que él me ciega Me aplica el efecto Blink Fíjate que me Entro en sigilo Yo mismo Y me puedo salvar Fíjate Acá Yo entré también En sigilo Acá Y me puedo salvar De que me siga Haciendo daño Sin yo poder defenderme Esa es una excelente opción Hoy en día En contra del Angler O de las armas Estas Que la gente Las sigue usando En dominio Trato De hacer que El enemigo Se venga Hacia casi Estoy arrastrando Lo que llaman Marca En el fútbol Acá Me están persiguiendo Estos enemigos Acá hay un aliado Con armas Cinder Y yo digo Joder Está todo el equipo Enemigo De este lado ¿Cuál va a ser Mi segunda opción? No puedo sacar El Behemoth Porque no me va a servir Y tampoco El amigo este Ravana Así que saco esta opción Que sería la más inteligente Porque lo tengo equipado Con Un Nuclear Amplifier Y dos Reparación Amplificada Como tengo Dos Dos módulos pasivos Que me van a ayudar Con la reparación De coloque Nebula Que me da 160 puntos De defensa ¿Sí? Acá los enemigos Deciden No ir Tras de mí Sino Atacar la baliza Del centro Y yo me vengo A la baliza Del centro Del equipo enemigo ¿Sí? Fíjate que acá Tengo un aliado Allá Ya lo vi Allá hay un Seraph Que cayó Y acá Está este amigo Que me está atacando ¿Sí? Algo que noté En este preciso momento Es que tenía Un drone De estos Big Porque dije Joder Entro en sigilo Y tiene Big Pero yo tengo Nebula Si lo puedo Obligar A quedarse aquí Ya tengo Un enemigo Menos Que va por balizas Y yo trato De darle soporte Al otro Seraph Del clan Este chileno Y entre los dos Destruimos A ese titán Enemigo Este enemigo Sigue presionando Este lado Del mapa Y yo me acerco Y yo me acerco Más Hacia la baliza Del centro ¿Sí? Yo me trato De acercar Más Porque sé Que mi drone Me va a ayudar Y para obligar A estos enemigos A quedarse aquí Este puntico Es súper Súper interesante Porque yo le aplico Un ataque Y lo obligo Ya se quedó Sin las Están Acá sigo volando Ya sé que me queda Poca vida A este A este robot Y fíjate Este cojeculo Que se forma acá Pero mi aliado Me está dando Soporte también Desde allá Y nos podemos Llevar a ese Seraph Yo sigo presionando Ese lado del mapa ¿Sí? Yo hago siempre Un triángulo Ya sé que aquí Voy a perder A este Seraph Porque es inevitable Pero fíjate Que toda esta presión De ese lado Del mapa Pudo Tener un resultado Positivo Ya mi aliado Sacó Un mismo titán Que yo Un Minos Con otras armas Y podemos hacer El último Ataque Hacia la baliza Del centro Para obtener Un resultado Positivo ¿Sí? Entonces la idea Es dejar que El enemigo Que tiene angler Vaya detrás tuyo Pero tú ya sepas Cómo funciona el angler Y obligarlo A que te persiga Vas a tener Más velocidad Yo lo que te recomiendo Es que le coloques A tu robot Más velocidad Habidades de piloto Que tenga más velocidad Para que tengas Un buen resultado Fíjate que los Los niveles De estos enemigos Ahí los puedo ver Acá están Son MK12 Ahorita es un poco Difícil el MK3 Por la cuestión Del token nuevo Y aquí está el otro Que tenía Los anglers Que también Estaba full Fíjate acá Así que estuvo Bastante interesante Esta batalla Y te la expliqué Paso a paso Para que te des cuenta Están usando mucho Al angler Con el piloto Trixie Hope Y el drone Nebula Pero esto que aplicamos Obtienes Tú vas a obtener Siempre Buen resultado Te les quede Gente Bye bye Música Música Gracias por ver el video.